Estamos trabajando hace un mes prácticamente apuntándole a que esta apertura sea diferente y tenemos la posibilidad de tener muchos jóvenes este año que se sumaron a esta propuesta así que bienvenidos los jóvenes que se acercaron al Valé Municipal de Herradura. ¿Cuántos chicos van a estar este año? Este año son menos porque apostamos a una cantidad de 15 parejas de adolescentes así que este año van a ser menos la cantidad pero sí mucho más el trabajo. ¿Y qué estás preparando un poquito de lo que vas a presentar en la apertura de este año? Este año lo que nosotros vamos a mostrar son los primeros pobladores que estuvieron aquí en Herradura las diferentes producciones que hicieron a través de los dos años y tuvimos la suerte de tener la visita de historiadores que nos fueron guiando a esto que va a ser una apertura diferente, tratando de mostrar eso que es la idiosincrasia de este pueblo de Herradura que los recibe siempre con los brazos abiertos y cordiales. Creación propia, ¿no? Creación propia y apuntando a mostrar lo que es esta herradura. El vestuario, peinado, todo tiene que ver con la presentación. ¿Cómo están trabajando con esto? Todo tiene que ver. En esto déjame mencionar a la Subsecretaría de Cultura con el apoyo del señor Freddy Jara que nos brindó todo el equipo de Escuela Abierta para poder ser menos en la cantidad de trabajo y poder cumplir con todo también. ¿Cuántos minutos va a durar la presentación? Esta presentación va a durar aproximadamente nueve minutos y vamos a tratar de pintar, como te dije, lo que es la idiosincrasia de esta herradura y la invitamos a toda la gente que venga, que se acerque a Herradura y que conozca lo que es este verde, este jardín de la provincia. Las tres noches, ¿no? Las tres noches vamos a estar plasmando ese trabajo.